¿Cuáles son los coches de agua? ¡Gracias! ¡Gracias! Un aplauso especial para la pequeñita que viene bajando también Con mucha valentía, de tan solo nueve años ya participando en esas actividades ¡Gracias! 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 El aplauso, el aplauso fuerte! Han tocado tierra después de estar en la parte más alta ¡Gracias! Le vamos a pedir a todos los presentes, si son tan amables de colaborar de alguna manera con ellos, ya que es la forma como ellos también, para su equipo, para su uniforme, para todo lo que ellos utilizan, se requiere de alguna aportación voluntaria, si ustedes así lo consideran. Le vamos a pedir a todos, si es que es posible participar con ellos. A ver, la doctora Cristina Juárez Nájera, venga usted por acá, por este lado, don Héctor Rojas, la licenciada Juanita Avilés. De Panko, ellos han estado conviviendo con el pueblo desde el día jueves, ahora que llegaron ustedes aquí. ¿Qué tal les pareció el viernes? ¿Qué tal les pareció? ¿Todo bien? ¿Cómo es la gente? A ver, vamos a echar las palabras de uno de los voladores. ¿Dónde está la pequeñita? Está tomando fotos. Qué bueno, los que gusten tomarse fotos con los voladores, también, a mil pesos cada foto, no siento, para nada, no, vengan, vengan por acá. A ver, algún comentario hacia la gente de Tepanko, cómo te han tratado. Sí, a ver, escuchamos el mensaje de uno de mis compañeros, ahorita va a placer también los demás. A ver, algún comentario. Ah, pues, les agradecemos a la gente que nos haya invitado, pues, sí, los han estado atendiendo bien, pues, estamos muy agradecidos con ellos, y, este, pues, queremos que estén aquí con nosotros, acompañándonos, y que vean nuestro ritual de los voladores. Gracias. Claro, eh, no, mucha concentración, no, se requiere. ¿Quién estuvo allá bailando arriba? Ah, usted, usted estuvo bailando ahí. Oye, ¿no tienes otro lugar más seguro? Pero, bueno, vamos, también vamos a echar el mensaje aquí de mi compañero más. Hace algunos días estuvimos platicando en corto hablar con ustedes, allá cuando fuimos a cenar. Pero, bueno, yo creo que la gente aquí los recibe, los aprecia mucho. ¿Quieren volver a alguna otra ocasión? Bueno, sabes, claro que sí, pues, estamos muy felices de estar acá, este, y, pues, nos da mucho gusto de que la gente, pues, nos atienda muy bien, nos, nos, este, les guste mucho el ritual, y, pues, esperemos que para el otro año, pues, nos vuelvan a invitar. Claro que sí, con mucho gusto, vendremos de nuevo. ¿Sí quieren que vengan? Sí. ¿Sí? Bueno, pues, aquí estarán el próximo año, y aquí tenemos a la representante también, de este bonito elenco artístico, de verdad. Ha habido, nos comentan que ha habido diferentes partes de la república, inclusive, algunos han salido fuera del país. Yo creo que llevar este mensaje artístico es una bendición, diría yo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a escuchar el mensaje de la compañera Lady Laura, a ver qué es lo que tienes por ahí, Lady. Bueno, más que nada, a todos, muchas gracias. A nombre mío, de una servidora Lady Laura Vázquez, representante, orgullosamente representante del grupo de voladores, mis compañeros, todos, vaya, un gran trabajo agradecerles a todos ustedes, vaya, por el aceptarnos aquí, por el recibirnos, por estos aplausos tan cálidos, agradecerle a las autoridades municipales. En primer lugar, vamos a agradecer al ayuntamiento municipal, al presidente municipal, Cristóforo Castillo Hernández, y a su grupo de regidores. Muchísimas gracias, regidores de educación, por la calidez con la que nos ha tratado, a la doctora, muchísimas gracias, que la verdad que todos se han portado muy bien, en particular también a las personas que nos han hecho favor de recibirnos en su hogar, la verdad es que se han portado muy bien con nosotros, han sido muy cálidos. Vamos también nosotros, vaya, grandemente a dar las gracias al comité organizador, a la señorita Abigail Porras Pacheco, a la señorita Alejandra Castro Martínez, a la señorita Gabriela Salinas Sánchez, y al joven Guillermo Ortiz Tobón, a todos ellos, a todos ellos muchísimas gracias, claro, sin olvidar también, a todos los alumnos de la universidad, a nombre del grupo de voladores, a los catedráticos de la universidad, quienes están haciendo el favor de estar aquí con nosotros, a todos los que son las autoridades municipales, y sobre todo a ustedes, el público que nos hace, el público que nos debemos. Muchísimas gracias, a nombre de los voladores. Gracias. Muy bien, por ahí vemos, hay un volador que trae a su niño en brazos, donde lo vemos, a ver, pase compañeros de los voladores, pasen todos por acá, por favor, por la foto del recuerdo, aquí Tepango tenemos voladores también, por si no lo sabían, a muchos nos mandan a volar allí en la casa, cuando nos contamos mal, ahí al ingeniero, ¿verdad?, lo mandan a volar a veces, cuando llega tarde, nada más falta el poste, va a decir, ¿no?, a ver, los demás, a ver, pásenle por acá, a ver, ya viene otro compañero, a ver, ¿qué?, no tienen miedo estar allí, ¿no?, no, pues, es para ellos, es algo normal, ¿verdad?, es algo de todos los días, a ver, algún comentario para la gente de Tepango de López, y buenas tardes, estamos muy agradecidos, muchas gracias por este, por esteеспioso, y más que nada por, presentarse a esta plaza, y pues, no hay nada más que decir, que muchas gracias. Muy bien, así que Vamos a escuchar también a un otro compañero ¿Dónde está? Tiene miedo la gente de Tepanco Es que vio una chica, dice que está allá arriba Vio una chica y van a buscarlo Se la quiere llevar allá A Cuenzalan, la parte más bonita del estado Buenas tardes a todos Igualmente Muchas gracias por venir a esta Participación que hacemos nosotros Muchas gracias Ahí bien, la Sierra Norte del estado Ahí donde se asienta Y en verdad Fíjense para los que a veces nos hace falta un poquito De documentación En cuanto a la cultura Es en Puebla donde surge Esta lanza Si hay alguno de Veracruz no se vaya a molestar Pero es en Puebla, en la zona norte Donde se asienta A través de los papanes ¿Verdad? O si estoy mal Se habla de los papanes Son aves que de alguna manera Hacen los vuelos Y en la parte cultural Lo que hacen es Es una lanza En agradecimiento A los dios Es lo autóctono que se tiene en México Y que bueno que en Puebla es donde se asienta esa cultura Así que como poblanos debemos ser orgullosos Pero quienes nos llevan nuestro orgullo a otro lado Son ellos precisamente Vamos a escuchar a un compañero de los voladores Y a último la niña que ya se te vio a molar aquí En Tepanco Fíjese nada más ¿Cuántos años tienes pequeñita? Nueve ¿Y qué sientes cuando estás allá amiguita? No sé ¿No? ¿Te gusta hacerlo? ¿Te gusta bailar? Sí ¿Lo harías muchas veces? Sí Bueno Un aplauso para la pequeñita ¿Cuántos años tienes? ¿Nueve? ¿Ocho? ¿Te falta un año para volar? Amigo ¿Algún comentario? Sí, buenas tardes Nos vemos Constantino Hernández De Puebla Puebla Por Dios Los estamos invitando para que se acerquen aquí Que hoy todo el día vamos a estar por aquí Hoy y mañana Estamos de aquí esperándonos Para que se diviertan Porque esto no es de diario Y solamente antes Y si nos invitan pues salen por acá Esta es una danza Es un rito al sol Antes se hacía los dioses Dios del agua Dios de la lluvia Dios de Todos los tres dioses Últimamente por los españoles Nos trajeron Los dioses Los españoles Y por eso nos agarramos Vamos a ir de ahí Ya Por eso hacemos en cada salto Que se deja Que se celebra Y si nos invitan Pues por ahí estamos Así que les agradecemos Gracias por estar por aquí Y lo esperamos Todo el día vamos a estar por acá Bastante Este ritual Se practicaba cada 52 años Ahorita lo estamos invitando No ha seguido Lo vamos a hacer a las 7 y media de la noche Esperamos que estén aquí presentes Gracias Muchas gracias Ahorita lo detenimos Un aplauso Tranquilita Felicidades Te vas a llevar a tu tierra Un reconocimiento Total del ayuntamiento Y lo vas a guardar Ahí en tu casita Cuando ya crezcas Y sigas siendo voladora Vamos a acordarte De toda esta gente bonita De Tepanco De López ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo ves la gente? ¿Si te apoya? ¿Con aplausos y todo eso? ¿Mamá? Muchas gracias A ver aplauden Le dicen que si me gusta A ver aplauden Le dicen que si me gusta ¿Verdad? ¿Si? A ver una reverencia Así que gracias A la gente Muy bien Un aplauso más fuerte Para esta pequeñita Y nos vemos un ratito Al rato vamos a ver nuevamente En este espectáculo Gracias Gracias nuevamente Por último Pero no menos importante También el agradecimiento A los patrocinadores A la familia Pacheco Que radican En Pomona Estados Unidos Al señor Emilio Porras Pacheco A la señora Hilda Romero Pacheco También al señor Enrique Porras Méndez Al señor Agayato Pacheco Juárez A la señora Tere Pacheco Juárez Al señor Gaspar Miguel Juárez A la señora Reina Hernández Pacheco A la señora Guadalupe Gutiérrez Juárez Y al señor Gerardo Gutiérrez Juárez Muchísimas gracias A la familia Pacheco Por la patrocinación Que hacen favor de dar A nombre de los voladores Nuevamente Y de verdad Se les agradece El recibimiento tan cálido Y estos aplausos Que les han brindado A mis compañeros Que con todo el gusto Es que vienen y ejecutan Estas bonitas danzas Muchísimas gracias A ver Una 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 Dos Ay, yo no sé qué traen